Hoy les ofrecemos un partido más que interesante, se ha hablado mucho de este encuentro durante toda la semana. A no levantarse de ese lugar en el que se encuentran, esto está a punto de arrancar. Hola a todos y muy buenas noches y muy buena noche además. Buen tiempo el que nos acompaña con cielo despejado para este partidazo. En los comentarios estará Mario Alberto Kempis y relatándole cada una de las jugadas, aquí les habla Fernando Palomo. Y qué lindo partido el que nos ofrece la Liga MX hoy. La Franja del Puebla, se están cruzando en la cancha ante las Águilas del América. Estos dos equipos nunca nos han defraudado y espero que el día de hoy tampoco, eh. Partido esperado por todos. Una vez salta en el campo, así se para Puebla. Aguardar un poco la compostura con este 4-4-2 Mario. Y si, quiere gente experimentada tanto atrás como al medio campo. Ya veremos lo que hacen adelante. Vamos a conocer a los 11 titulares de las Águilas del América. Este equipo tiene una idea clara de lo que es perturbar al rival y seguro lo va a poner en práctica. Está claro y lo ha demostrado en varios partidos, Fernando. Este equipo sabe presionar y el contrario comete errores. Se mueve la pelota aquí en la primera parte y nos ponemos las pilas. Lo dejó en el camino. Empezar el partido así, tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Y bueno, tenemos que ver la repetición cuando empiece la jugada, ese pase atrás magistral. A esta distancia, no esperábamos resultar. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. Sánchez. Henry Martin, con alta probabilidad de pegar un buen susto, avance este equipo. Era buen el ataque, pero se fuma. Reyes. Ahí va el buen pase. Ahí es donde se puede jugar, ahí lo puede jugar. Vaya respuesta de este muchacho, por favor. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Decide reventar la pelota. Calentado la delgante, empezamos a gritar uno. Muy buen atapado desde el giro. Henry Martin. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Fácil, se quitó la marca. Sánchez. Rodríguez. Muy buena entrada. La pelota al costado. Rodríguez. Mucha pasividad de este equipo, esperando nada más, aguardando Timoranto. Saben perfectamente que hay un camino para tratar de empatar el partido. Y ese camino es con la pelota al pie. Y era una gran jugada, pero no pudieron finalizarla. Se puede venir la contra, ojo. Este pase tiene potencial. Mantiene la pelota y se acerca. Fede Mancullo. Buena acción defensiva. Luis Fuentes. Diego Valdés. Buen traslado de pelota. Y ahí avanza con ella. Empala la pelota. Hasta parece fácil con un arquero así. Estoy bien perfecto para ir a cortar esa jugada. Mirá que lo canté yo antes que entrara y me equivoqué por culpa del arquero. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Esto puede terminar en gol. Y es así como se frena el rival. Luis Fuentes. Ideal para un centro. toque y devuelve la pelota. Venía de posición irregular cuando recibe. Bien levantada la bandera. Ahí se levanta el cartelito. Van a agregarle uno más. Aplausos, señores. Brillante asistencia. O dejan solo. Atajador impresionante. Con el disparo y no más. Llueve el córner al centro del área. Y bueno, con esto se acaba. Señor director, por favor, me repite este centro. A esta distancia no esperaba que se soltara. Es así como llegamos al final de los primeros. 45. El partido está empatado a uno. Hay un espacio para crecer, futbolísticamente hablando, desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Bueno, lo justito. Yo creo que ese gol merecido por lo que lo buscó, que consiguió casi casi terminando el primer tiempo. Pero de ahí no es todavía... que está todo listo para que la América mueva la pelota y comience la segunda parte. ¡Nos ponemos las pilas! ¡Nos ponemos las pilas! ¡Nos ponemos las pilas! ¡Nos ponemos las pilas! ¡Nos ven places to know who Desentrar Fuerte disparo Gracia Desde la ilusión del gol Y va a terminar en la realidad Un disparo desviado Fíjate Fernando que atrás del arco ya no quedan palomas Las ha volteado todas A continuación se viene el cambio Para el América Fede Mancullo No entiendo por qué el ritmo tan lento Con esto el equipo rival fácilmente llega a presionarlo Si lo clavan lo ganan Mendo por uno Enorme intervención No pueden creer que se hayan perdido Esta oportunidad Se ha quedado bien con la pelota Después de esa acción Se están aproximando al último tercio Acá es cuando vuela la creatividad Sensacional atajada El público siente Que sus jugadores Pueden llegar al gol Habrá un hombre de refresco Para este equipo Tsunami de oportunidades En el área Se frustra el córner Y devuelve la bocha Ahí mueve la pelota Buscando también el espacio ideal Para poder meter el pase correcto Rápida transición al ataque Ahora Quino Sigue adelante Buena conducción Pero ahí está La defensa logrando recuperar Y ahora tienen la posición ¿Qué van a hacer desde acá? Ojo con este pase Y ahora Enorme Ese arquero ¿Qué es? El hombre de una Señores Este arquero Se tenía reservado Lo mejor Para el final Va la pelota Desde el córner Desde el córner A la olla Acá no ha pasado nada Van a jugar de nuevo Desde el córner Deciden jugar así El tiro de esquina Se viene el bombazo Ahí lo tienen Y luego dicen Que el hombre No puede volar ¿Cómo no van a ganar Partido Argel? Claro que sí Son tan importantes Como el goleador Deciden jugar en corto El córner Esto puede terminar En gol Ahí están rechazando La pelota No pasa nada Con esto Henry Martin Ahí está De nuevo Quedándose con la pelota Fernández A continuación El lateral Ahora se va A producir La sustitución Luis Fuentes Ahora Kino Quedan 10 minutos Por jugar Escucharon 10 minutos Martínez No está quedando Nada de tiempo Pero puede conseguir Aún el triunfo Fernández Pablo González Diendo de bueno Hay peligro En el pase Ojo Se le fue La pelota Rodríguez Rodríguez Ahora Kino Se va a terminar El partido En los próximos 60 segundos Rodríguez Y ahí sigue Entusiasmado Sigue delante Y nos adelantamos El rival Se lleva la pelota Pablo González Excelente Pase Filtrado Ojo Cristo Gran presión En el ataque Ojo No hubo Diferencia Para nadie Empate En el marcador Con SOoutine Espera Ve 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 Ve